Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo esta mañana con gran gusto a la doctora Susana Muñiz, es la Ministra de Salud Pública. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, una habituella en este programa, ¿verdad? Sí, por qué razón. Bueno, y además es bueno reconocer o queremos valorar muy especialmente su presencia, que haya aceptado la invitación en atención a que viene de una jornada, como suele decirse maratónica, Ministra, de más de 8 horas y estar temprano, la verdad, hay que tener voluntad. Por eso le agradezco muy especialmente. Por favor, gracias a las maquilladoras que hicieron parecerme con cara de despierta, ¿no? Bueno, está bien. Pero seguramente, bueno, a través de sus comentarios se va a notar claramente que hay que estar despiertos, ¿no? Esa es la primera elección, me parece, de la... Sí, de verdad que sí. Hay que estar muy despiertos, porque ¿cuál es su sensación, en todo caso, íntima, personal, respecto a esto que aconteció y que la instala a usted en el ojo de esta tormenta? Bueno, en realidad, yo ya lo he expresado, en realidad, en el medio de una campaña electoral hay una serie de fuego de artificios también en todo esto, ¿no? Más allá de la situación que es grave y sin lugar a dudas, es grave y así lo hemos demostrado. ¿Usted advierte esa connotación electoral detrás de esta instancia, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, sí. Obviamente que sí. Pero bueno, en realidad lo que nosotros fuimos a demostrar lo pudimos demostrar, que es un trabajo serio, continuado, un trabajo que va en la mejora, donde sí hubo debilidades institucionales que se fueron, de alguna forma, mejorando, que todavía quedan debilidades institucionales sobre las que se continúa trabajando, pero que hay un trabajo. Y eso creo que se demostró. Bien. Ayer se le reclamaba, de hecho hoy trasciende en los medios, que usted, ante esta circunstancia, en este escenario, debería tener la sensibilidad suficiente como para apartarse del cargo. ¿Lo consideró en algún momento? Bueno, en realidad, primero el presidente Mujica sabe que cuando él entiende que los ministros tienen que dar un paso al costado, eso es así, no hay ningún problema, al contrario, él sabe que obviamente... La renuncia está firmada. Exactamente, de alguna forma sí. Y el presidente de la República no lo consideró para nada. Así que bueno, fue con el primero que hablé, tocó el suelo uruguayo el fin de semana anterior y enseguida lo llamé. Correcto. ¿Y ahora habló después de esta instancia parlamentaria de ayer? Bueno, no está ahora, ¿verdad? Claro, está en Caracas. Pero obviamente que voy a hablar, por supuesto. Bueno, hay algunas cuestiones que ayer asomaron de pronto, y además hay que aclararle a la gente, es muy difícil resumir 8 horas de sesión parlamentaria en apenas un puñado de minutos que son los que tenemos hoy. Pero, por ejemplo, volvió a insistirse con aquello de la diferencia entre el presupuesto histórico con el que cuenta ACE, un servicio descentralizado que depende del Ministerio de Salud, y la caída en el número de afiliados. Allí hay una primera cuestión que me gustaría que usted estableciera en cuanto a por qué se da esta lógica. Bueno, en primer lugar porque en realidad el sistema necesitamos sostener a todo el sistema, no solamente al sistema público, sino al sistema privado en su conjunto también. Y yo creo que en ese sentido la reforma a la salud ha aportado muchísimo a todo el sistema. Eso por un lado. En segundo lugar, porque además lo que se precisaba era un presupuesto más equitativo. Todavía hoy, ustedes saben que si bien ACE aumentó, triplicó su presupuesto desde el año 2005 a la fecha, en realidad todavía sigue habiendo una brecha entre el gasto por usuario por año, entre ACE, ¿verdad? Y las mutualistas privadas. Esa es la cápita que se le denomina. Exactamente. Pero además porque ACE tiene determinados servicios que no están obligadas las mutualistas. Por ejemplo, ACE tiene todo lo que son las personas privadas de libertad. ACE tiene población mucho más vulnerable que las mutualistas privadas. Y por otro lado tiene residenciales todavía de ancianos. Tiene algunos servicios especiales que son muy costosos. Bien. Si le parece, Ministra, le ponemos números a estas consideraciones. O sea, en 2005 había algo así como 300 millones de dólares. Exacto. Y hoy estamos en 900. ¿Esa diferencia de 600 millones es lo que usted entiende sostiene a todo el sistema? Sostiene por lo menos a la gente de ACE, pero lo cierto es que el que haya migrado usuarios desde el sistema público al sistema privado, también financia el sistema privado. Claro. ¿Cuál es el componente salarial en ese monto? Bueno, claro, es la mayor parte. Es cierto, ¿verdad? Es un aumento que ha sido, yo no le puedo decir ahora exactamente la cifra, pero próxima al 75, 80%. Pero eso es así en toda la salud. La pregunta es si todavía hemos alcanzado el equilibrio, porque en realidad nosotros estamos de acuerdo con que todos los funcionarios debieran ganar lo mismo por el mismo trabajo. Todavía hay una brecha salarial que también habrá que subsanar, ¿verdad? Sí, me consta por la entrevista anterior que ustedes trabajaban en función también de dejar de lado esas inequidades. Pero el ciudadano común y corriente puede llegar a suponer, ahora, 8 de cada 10 pesos van a salario. Y tenemos problemas con los CTI, con las camas, con los hospitales. ¿Me entiende que puede resultarle al ciudadano común y corriente cierta contradicción en el concepto aquel de abarcar la salud para todos, como es el espíritu del sistema, y sin embargo, tener estas carencias todavía? Sí, en realidad yo la primera cuestión que le quiero decir es que en realidad cada vez tenemos menos dificultades, lo cual no quiere decir que no tengamos dificultades, son cosas distintas. La primera cosa es que usted ha visto que se han reducido aquellas listas, colas que habían de ambulancias en las puertas de los hospitales, cada vez son prácticamente mucho menores. En CTI en este momento se está realizando un convenio de complementación de todo el sistema prácticamente, entre hace las mutualistas privadas, sobre todo en el interior del país, para que no hayan dificultades. Porque la otra cosa que acá hay que resaltar es que ahora en realidad los usuarios, ¿qué pasa si yo voy a mi prestador y en mi prestador no tengo cama donde yo preciso? No importa, porque los prestadores se arreglan entre ellos. Y bueno, puede ser que no me atiendan, suponemos alguien que sea usuario de una mutualista en la mutualista, pero bueno, tengo entonces en la otra o tengo en el hospital público, pero cama voy a tener. En realidad sí nos ampliaron los servicios a todos. Ajá, está bien. Se amplían los servicios. También a veces las dificultades para acceder al comúnmente llamado especialista, ¿no? Sí. Y los números, eso era una preocupación suya personal. ¿No logra superarse ese tema? Sí, a ver, dos cosas acá. Porque en realidad, por un lado es cierto que nosotros tenemos un número, digamos, para las expectativas de la gente limitada de especialistas, pero tampoco pueden ser todos los médicos, todos especialistas, ni tener más médicos. Claro. Tenemos un número interesante de médicos en el país. Yo creo que lo que tenemos que hacer es optimizar las horas de especialista. Por lo tanto, los médicos generales tienen que tener mayor capacidad de resolución. En eso venimos trabajando, venimos trabajando con las instituciones. Instalamos una comisión que está estudiando esto en el ministerio especialmente. Nosotros creemos que, a ver, no tiene que ir todo lo que va al especialista, ni el especialista retener a alguien, por ejemplo, porque tenga hipertensión arterial. Siempre digo la misma explicación. ¿Verdad que un cardiólogo retenga a alguien porque tenga hipertensión arterial? Está bien, en algún momento puede ser necesaria la consulta con el especialista, pero tiene que volver al médico de referencia. Tiene que volver a ese médico. Bueno, Ministra, si me permite, vuelvo sobre algunas cuestiones vinculadas a la instancia parlamentaria de ayer. ¿Quedaron dañadas las relaciones entre el Ministerio de Salud Pública y la Federación de Funcionarios? No, no. A ver, yo creo... A ver. Si bien yo creo que la Federación de Salud Pública no tuvo las declaraciones más felices en estas horas... ¿Por ejemplo cuáles? A ver. Por ejemplo, algunas declaraciones que hubo, usted sabe, cuando se dio el procesamiento de Alfredo Silva, me parece bien que se hayan solidarizado, eso no está en cuestionamiento. ¿Me permite adivinar? A ver. ¿El concepto de lucha de clases incorporado allí puede ser algo que a usted le sonó mal? Y sí, porque yo creo que la lucha de clases no tiene nada que ver con los elementos de corrupción. Si hay algo justamente que rescato es que los trabajadores son honestos, en su gran mayoría son muy honestos y no tienen nada que ver con hechos delictivos. Esa es la primera cuestión. Rechaza eso. Sí. La otra cuestión, la amenaza que aparece de alguna forma. Sin lugar a dudas. Y de hecho, en realidad, no fueron de recibo por la central de trabajadores. Usted dice la amenaza cuando refiere a que, de pronto, si no está aquella persona que facilitaba, que agilizaba los pagos, habría un paro por mes, por decirlo. Exacto. Exacto. Pero, de hecho, fueron rechazadas por la propia central sindical, lo cual muestra, además, el grado de responsabilidad de los trabajadores uruguayos. Pero, más allá de esto, la primera cuestión es que, obviamente, yo creo que los trabajadores tienen que estar organizados, que, en realidad, es garantía para todos. Lo decía el senador Agassi ayer en su elocución final, que me parece que es algo destacable, me parece algo de mucho interés para que lo lea la población, porque, realmente, fueron palabras poniéndole sentido a los insentidos. Y él habla que, bueno, que los trabajadores organizados son garantías para todos, para ellos mismos, para los usuarios del sistema, para toda la población. Entonces, dos cosas. Yo creo que, por declaraciones de algunas personas de la federación, uno no puede decir, esto es lo que piensan los funcionarios de salud pública. No hay una fractura, pero sí una lesión, acaso. Bueno, pero esas cuestiones de haber discrepado en algunas circunstancias siempre ocurren, y han ocurrido en otros casos también. Agassi decía la proporción, si efectivamente fuéramos a trasladar a ACE, al número de funcionarios de ACE, los índices delictivos en Uruguay. Nos faltan todavía descubrir muchos más. Unos cuantos. Y ahí, apunto, la República hoy titula declaraciones suyas. No toleraremos nada contrario a la ley. Eso es obvio, es natural. Uno espera eso del gobernante. Lo cierto es, ¿cómo tiene usted hoy la seguridad en este preciso momento de que no está pasando nada similar a lo que aconteció? Bueno, la primera cuestión es que justamente por los números, obviamente debe ocurrir a lo largo del sistema. No digo solamente en el sistema público, sino en el sistema privado, que generalmente no me llaman por eso, pero también ocurren. La primera cuestión es que obviamente aumentamos los mecanismos de control. Hay cosas que escapan a las herramientas de gestión, digamos, y por eso yo digo, bueno, hay cosas que quedan en el juzgado, el crimen organizado y obviamente bajo otra mirada, pero tenemos herramientas de gestión cada vez más que puedan... por lo cual se hace más difícil eludir los controles. La participación social, yo creo que al revés, que muchos trabajadores y muchos usuarios estén poniendo la mirada en esto, es un mecanismo de control contrario a lo que en algún momento se quiso decir, me parece a mí. Y por otro lado, la colaboración permanente con la justicia, ¿verdad? De todas las instituciones, de todos los prestadores. ¿Usted entiende además que este episodio sirvió, contribuyó a que mucha gente se acercara a denunciar? Sí, seguramente que sí. Pero usted en su despacho hoy, cuando llegue a su despacho, esta mañana tendrá más denuncias. Bueno, yo no sé si esta mañana voy a tener más denuncias, pero si la gente se acerca más, obviamente porque encuentra justamente más garantías, se siente más protegida, porque existen otros instrumentos, sí, sin lugar a dudas. Dice, el tema es controlar cuando se apartan de la ley, ¿no? Básicamente ese es el concepto y uno se pregunta, bueno, si están esos mecanismos, si usted sostiene que sí. De cualquier manera, hay posibilidades de que estas denuncias desde el Ministerio sigan su curso hacia la justicia. Usted además ha manifestado su voluntad de acudir cuando sea convocada. Totalmente, totalmente. Y cuanto antes sea, me parece que es mejor también para todos. Bueno, ¿se le viene la interpelación aparentemente o no? Bueno, no lo sabemos. Eso queda en manos, obviamente, de los partidos políticos y de los convocantes. Bueno, hay un tema personal. Adivine lo que tengo acá. El mail. El mail que usted se encargó, además, de leer ayer textualmente. Exacto. Un mail que además fue presentado ante la justicia por el policía encargado de la investigación. Menciona, en una nota que se le hizo ayer a la mañana, que había gente interesada en perjudicarla. ¿A quién se refiere, Ministra? Bueno, en verdad, yo no lo sé. Esa es la primera cuestión. Pero sospecha. ¿Tiene sospechas? No, no, en realidad no. Porque en realidad yo miro ese mail. Y si no fuera yo la Ministra de Salud Pública, ese mail hubiera pasado desapercibido totalmente. Claro. Porque no dice nada. Y en realidad, al contrario, llama a la licitación. En realidad hubiera sido un mail que ni siquiera se hubiera mencionado. ¿Por qué se menciona? Porque soy la Ministra. Entonces, en este sentido, ¿cómo sale de la justicia a la prensa? Además con titulares, porque si hubiera salido el mail entero, realmente nadie le hubiera dado bolilla. Sale como entreverado en algunos lugares y dice, el mail de la Ministra que la involucra. Ese mail no me involucra, obviamente. Claro. Fue cuando usted era directora de hospitales de segundo nivel, de atención, no podía tomar decisiones además sobre el presupuesto. Exactamente. O sea, podría haber hecho... No era ordenadora de gastos. No era ordenadora de gastos. Ese es el concepto correcto. Pero dice allí algunas cuestiones que tienen que ver justamente con esa sensación de que había como presiones. Y que usted las ha descartado. Dice, bueno, en el día de hoy estuvimos reunidos con los compañeros de la Federación de la Salud Pública... Ahí menciona una presión en particular, que es la de la prensa. Pero no de la prensa general, como se mencionó allá. Sí, además se utilizó un concepto, ¿no? Sí. Dice, se deje de joder la prensa. Es la prensa local. Porque en la prensa local, las empresas que se presentan a las distintas compras y licitaciones y todo lo demás, ejercieron una presión bastante importante sobre la gente que estaba en el hospital. Hacen su lobby con los medios, digamos. Por lo menos aparecen ahí y unas hablan contra las otras. Una cosa bastante problemática en el interior del país. Tanto es así que en realidad cuando se termina y cuando realmente se llega a la licitación, se hace en Montevideo. Justamente para evitar que la gente, digamos el tribunal que tiene que evaluar, se encuentre presionado. Para evitar el clima local ese. Sí, por eso la primera cuestión es que quiero pedir disculpas a la prensa, porque yo no me referí a la prensa nacional, ni mucho menos que considero muy respetuosa, sino a determinados artificios que aparecen en la prensa local que obviamente son bancados por otras, por las empresas tercerizadas. Bien, ahora cuando usted habla del garrón, por ejemplo, yo me estoy comiendo un garrón con este correo, ¿no? Está trasladando también cierta duda cuando señala, hay quienes me quieren perjudicar. Y usted dice que no tiene sospechas, entonces ¿cómo se puede determinar esa afirmación? No, a ver, yo no es que no digo que no tenga sospechas, digo que no lo puedo acusar. Claro, exactamente. Y en todo caso puede insinuar de qué sector proviene ese interés del sector político, del sector empresarial. Sí, yo creo que de algunos sectores políticos fundamentalmente. O sea que quieren transformar esto en un hecho político. En un tema, en un artificio más de la campaña. Ajá, bueno. Pero también usted ayer fue muy enfática en decir que esto es muy grave y que hay que trabajar para superar esta instancia. ¿Considera que cualquier aspecto de aquí para adelante podrá ser tomado como efecto de campaña? Bueno, yo espero que no. En verdad espero que no. Yo me parece que la gente o los uruguayos esperan otra altura de la campaña electoral, esperan otra altura de los políticos y por lo tanto de los contrincantes que hayan. Que hable de proyectos de país y no que esté ensuciando la campaña con gente que en realidad no tiene nada que ver, utilizando estas cosas como un mail que en realidad llama una licitación. Y que realmente, digo, me parece que duele a todos los uruguayos esas cosas. Bueno, usted asume su condición de comunista permanentemente, ¿no? Sí, sí. Del aparato, digamos. Y afrontó por eso, sí. Pero como ministra, voy a aclarar una cosa. Acá como ministra yo tomo, primero, decisiones en mi lugar desde el Poder Ejecutivo y no desde mi lugar, desde mi concepto partidario. A ver, la primera cuestión que yo soy muy respetuosa de todo el mundo, pero yo no acepto eso de que a veces se me dice la ministra comunista. No porque tenga nada para esconder ni porque no esté orgullosa de lo que sostengo, sino porque yo me muevo como Poder Ejecutivo. Soy la ministra de los uruguayos. Está bien. Su designación, de cualquier modo, respondió a esa cuotificación por sector. Está claro eso también. Ahora, ministra, no, le decía lo de... Cuando usted rechaza ese concepto sobre la lucha de clases, es porque íntimamente sabe de qué se trata esto de la lucha de clases y que no estaba precisamente estipulado en ese comunicado de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Pero voy un poquito más allá. ¿Cómo puede lidiar una ministra con su ideología con estas tercerizaciones? Bueno, es que en verdad yo creo que las tercerizaciones han sido un problema en muchos ámbitos del Estado. Hoy, si me permite una interrupción. Pero en particular las conozco en la salud. Está bien. Y quiero que desarrolle ese concepto. Son 180 empresas las que actualmente están trabajando con ASI. Y que no vamos a poder, digamos, destercerizar en un tiempo breve. Eso también lo quiero aclarar. A ver. Usted sabe que en determinado momento estuvo la política de achique del Estado. El achique del Estado y menos funcionarios públicos, como si el funcionario... Porque a veces se utiliza más la palabra funcionarios públicos. Sí. Inclusive de todos los bandos y del mío, del Frente Amplio también. El funcionario público, estamos hablando de las maestras que están en las escuelas. Estamos hablando de los médicos y enfermeros que están atendiendo. Estamos hablando de funciones sociales y de funciones indelegables del Estado. Si usted me pregunta si puede cocinar cualquier cocinero, porque sepa cocinar bien, puede cocinar un hospital. No, señor. No lo puede hacer. Alguien porque limpie muy bien su casa y sea una maravilla de limpieza y sea un trabajador muy honesto, no puede limpiar un hospital. Porque requiere determinadas experticias y determinada capacitación. Usted no se olvide que nosotros lidiamos con gérmenes muy riesgosos, muy resistentes en hospitales. Hay que profesionalizar la gestión pública en todos los ámbitos. Pero sin lugar a dudas, en eso estamos trabajando. Pero las tercerizaciones a veces no ayudan en este sentido. Porque usted piense que en bloque quirúrgico hay gente tercerizada. Con esto no estoy hablando mal ni de todas las empresas, si lo quiero decir. Tampoco hablando bien, ¿no? Pero digo, bueno. No, estoy hablando mal de una política de Estado de algunos años, donde llevó realmente a poner en riesgo la salud de la población. ¿Se entiende? Claro. Eso es lo que estoy hablando. No hablo mal de las personas que estén trabajando, que creo que cada una hace lo mejor que puede. Y tampoco puedo hablar de todas las empresas, porque algunas empresas hoy estén denunciadas y estén procesadas por la justicia. Tampoco todos los empresarios ni son malos. Y yo creo que están trabajando muchos, honestamente, tratando de ganarse su sustento. Lo que sí digo es que se puso en riesgo a la población cuando se tercerizaron servicios y se pusieron en manos de gente que no está del todo capacitada. Hay cosas que son funciones indelegables del Estado. Punto. O sea que ahí, por ejemplo, debería revisarse esa política. De hecho se está haciendo. A instancias de estas circunstancias, por ejemplo. Por ejemplo, de hecho usted sabe que hace ya hace tiempo que viene tratando de destercerizar lo que es la gente que está dentro del bloque quirúrgico y de las cocinas. Pero nos queda toda la limpieza, la conserjería, montones de funciones. ¿No debería existir una cláusula gatillo, por ejemplo, para que aquellas empresas sospechadas automáticamente perdieran el vínculo con el Estado? Bueno, sí, seguramente esas son de las cuestiones que vamos a estar analizando en estos días. El problema es que también tenemos que encontrar quiénes, de alguna forma, primero, no podemos dejar trabajadores en la calle. Esa es toda una tarea. Y por otro lado, las licitaciones son correctas, se presentaron correctamente. Este antecedente tiene que jugar en su contra, pero hay que irlo pensando en forma gradual. Bueno, lo cierto para redondear este aspecto es que según la norma no se pueden rescindir contratos. Eso es lo que hoy tienen ustedes estipulados. Ministra, el señor Vicepresidente Astori reclama autocrítica ante esta circunstancia. El Presidente Mujica dijo que hay que revisar ahora exactamente quién será el representante de los trabajadores en el directorio de ACE. ¿Cuál es su postura personal? Bueno, yo creo que, primero, obviamente estoy de acuerdo tanto con el Presidente y Vicepresidente, porque en realidad acá no son contradictorias las versiones de uno y del otro. En este momento nos estamos dando un tiempo, estamos estudiando. En el día de hoy, inclusive, vamos a seguir trabajando sobre el tema de la reglamentación. Yo quiero ser, y lo fui bien enfática ayer, hay cosas que la ley dice y hay cosas que la ley no dice, y eso es un problema, porque la ley dice que se propondrá al Poder Ejecutivo, ¿verdad?, alguien representativo de los trabajadores, así como alguien representativo de los usuarios. En el caso representativo de los trabajadores, por la terminología que se utiliza, es eminentemente sindical y, por lo tanto, requiere también, por ejemplo, porque se ha hablado, no sería lo mejor una instancia de voto secreto en la Corte Electoral, eso no lo dice la ley, hoy no lo dice. Por lo tanto, implicaría una revisión de la ley, lo cual no quiere decir que no se puede hacer, pero eso no lo dice. Es más complejo. Bueno, le quiero agradecer estos minutos muy especialmente, seguramente de aquí para adelante habrá mucho más. Si le parece, la comprometo públicamente, a que en breve, digamos la semana próxima o dentro de unos días, hablemos de las políticas de salud que se están llevando adelante. ¿Cómo no? Estamos en pleno invierno, por ejemplo, con esto de la vacuna antigripal, ¿qué resultado obtuvo? Digo como para titular. Bueno, muy buenos. Usted sabe que este año compramos mucho más que los años anteriores, compramos 650.000 vacunas, prácticamente se agotaron las dosis. Es cierto que tuvimos un invierno que hasta hace unos días fue bastante benigno y no hemos tenido grandes dificultades. El CTI en el Pereira es un tema complicado, ¿no? Sí, bueno, pero eso siempre también nos ha sucedido y ustedes saben lo que yo le decía hoy. En este momento estamos justamente conveniando con los prestadores privados, por lo tanto, si bien en este momento hay una lista de espera, también es cierto que se está derivando a otro CTI. Ministra, no se está gastando mucho, si me permite, porque acabo de recordar ese aspecto. No se invierte demasiado en aquella... Hablando de las tercerizaciones, ¿no? Yo debería tener un CTI para niños de primerísimo nivel en función de los recursos que obtengo. Sin embargo, a veces estoy derivando a instituciones privadas. ¿No se está gastando mucha plata ahí? Bueno, pero no, justamente porque en realidad nosotros tenemos el concepto de un sistema nacional integrado. Por lo tanto... Es como una red. Exactamente, estamos formando una red. Bueno. Es la palabra. Es la palabra. Bueno, ya se termina la entrevista. Ayer la noté como con la sensibilidad flor de piel. En un momento pareció como que tenía sus emociones demasiado... Y bueno, se me acusaron de cosas realmente que me parece que hay una violencia en algunas intervenciones que la verdad, ojalá que las mujeres, que en mi próximo parlamento van a haber muchas mujeres, por suerte, por la cuota, puedan modificar eso. En realidad yo creo que tenemos que trabajar en eso. ¿Y ayer sintió... ¿Qué estoy haciendo acá? No, me sentí en algún momento como así muy violentada porque, a ver, se dijeron cosas muy fuertes, con muchísima violencia. O sea, me parece que podemos debatir francamente sin la necesidad de ese griterío y esa violencia. Claro. Ayer también se decía, ¿no? Bueno, Ministra, ¿cómo no escuchó a su compañero en el gabinete, el Euterio Fernández Huidobro, que habría advertido sobre estos actos? Bueno, le consta. Usted estuvo ahí. Bueno, nosotros intercambiar, intercambiamos. Esto no quiere decir que lo que haya dicho el compañero Fernández Huidobro, a quien quiero y aprecio muchísimo, yo lo pueda probar. Porque fue una apreciación personal de ahí a poderlo probar y, por lo tanto, que en eso se deriven en una actuación, son cosas diferentes. Claro. Me llega otra comunicación del público sobre eso que se decía. En el despacho de la Ministra habían dudas, habían sospechas fundadas. Allí se debió actuar mucho más pronto, mucho más rápido. ¿Es parte de la autocrítica eso? A ver, no. Porque yo creo en una cosa. Uno no puede, por sospechas, estar actuando, me parece a mí, de alguna forma, que pueda llegar a ser media complicado. De hecho, usted sabe que, inclusive, Alfredo Silva hizo una demanda contra el senador Heber. El senador Heber se presentó con sus fueros, por lo tanto, tampoco... No se pudo avanzar. Por otro lado, Alfredo Silva sí ganó, o por lo menos obligó a pedir disculpas a un diario como El Observador. Yo creo que no se puede andar ensuciando a la gente si uno no puede probar lo que piensa. Perfecto. Pero en su condición de doctora, de médica, ¿no? Usted tiene una sospecha. ¿Y qué hace? Actúa. Bueno, claro, pero estamos hablando de cosas diferentes. Bueno, pero quiero hacer esa analogía porque de pronto se puede entender. O sea, si hay una sospecha, yo voy a cortar acá por las dudas, ¿no? Para que esto no crezca y para que esto no sea mortal. Pero uno tiene estudios para hacer, estudios para clínicos. Nosotros utilizamos las herramientas administrativas, le agradezco la pregunta, sí, las utilizamos todas. Y, obviamente, colaboramos con la justicia. Si no, no se hubiera llegado al diagnóstico. Muy amable. A ustedes. La doctora Susana Muñiz, ministra de Salud Pública. Pausa y seguimos adelante en Telebuendía. La doctora Susana Muñiz